Y no tengo pensado hundirme acá tirado Y no tengo planeado morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que la cosa vuelva a nuestro lugar Y no tengo pensado hundirme acá tirado Y no tengo planeado morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que la cosa vuelva a nuestro lugar Estamos siendo cuidadosos como caminando en los pies arreglados Sabiendo que pasa el falso no lleva al fondo Muy bien Entender todo porque soy soberbio